Hola muy buenas chavales, pues aquí estamos en Battlefield 4, como había comentado en algún vídeo anterior pues iba a subir un poquito de esto ahora también para variar un poco y para probar, porque la verdad es que lo tengo desde hace nada, un día o dos y ahora es manquez absoluto a todo Bueno, a ver, ¿qué pasó por aquí? Que un niño le ha quitado a otro un chicle y se formó una guerra y dejamos dos a tiros Sí La leche vamos a soplar Bueno, vamos a buscar por aquí Compañía, me cago en la leche Lo que está cayendo aquí Vamos a ver si esta vez no nos pillan todos por la espalda Ups, y oye gente, ¿no? Vamos a ver si no nos meten a la del siglo ahora Están aquí arriba parece Venga, el primero, el primero Venga, bien, bien Esto es nuestro Vamos a ver que no venga nadie a fastidiar Controlamos por aquí Nadie por aquí, nadie por allá, seguro Estoy viendo un vehículo enemigo al este de tu ubicación Uff Hay que salir de aquí Vamos, 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 vamos Un compañero 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 Espera Espera soldado Se está un poco todo inundado Un poquito de inundado Así que está Vamos, vamos, vamos No mueres compañero Eres muy valioso Vamos 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 Vale, vamos a tener cuidado Por aquí Jujujo El helicóptero Cubre es aquí Yo cubro aquí Bien, aquello está Venga, venga Vamos a movernos Hemos recuperado La red Vamos, vamos Nos movemos El objetivo Ya es nuestro El helicóptero Tocando las narices Estás tocando las narices El helicóptero Cáete ya Muere Enemigos, 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 enemigos Enemigos por aquí Vamos Por detrás, por detrás Por detrás Ups, perdón Ups, perdón Perdón Para, para, me matan No, no, no Bien, uno Uno Atención Se ha neutralizado Chaval, recarga Vamos, vamos Hay que defender Esa zona Ya tenemos el control De la que se podrá Ups, nos ha molestado demasiado Vamos a movernos Vamos a movernos Vale, muy bien Vamos a ver ahora por aquí A ver qué hacemos Pasamos, pasamos Pasamos, pasamos Pasamos para allá Pasamos para allá Cuidado compañeros Hay que darle, hay que darle, hay que darle Bien, venga, uno menos Otro No 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 Le he matado un pelín tarde Venga, 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 despliegue Despliegue Vamos aquí Sí, vamos aquí Con este compañero Cuidado esta zona de nuevo Esta zona No, 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 no No, estaba, estaba aquí Detrás Mira lo que bien estaba Qué mal, qué mal, qué mal ahora Voy a mejorar esto Vale, sabemos dónde está, ¿no? Pues hay que ir con cuidado Ups, aquí hay Aquí hay Mucha tralla Mucha tralla Por aquí, no Joder Joder Pero, ¿qué está pasando? Uy, ¿no hemos visto el pedazo de bicho? Hay que estar cegado Madre mía, pues como suena ahí al disparar Para no enterarse Bueno, a ver, venga, nos metemos por aquí Eh, con cuidado allí Sal, rata Mmm, venga Aquí hay un enemigo Enemigo, enemigo Vamos, me cago en A ver, los tenemos para aquí Están por aquí Tenemos que ir a ayudar por allí Atención Acabáis de ganar una melbora de especialización Vamos, vamos, vamos Ué Uf, lo que se está montando Paso por aquí, paso por aquí Ah, venga, vamos a pasar Parece que puedo ver a alguien por aquí Uf Madre mía Uf, allí Cuidado Cuidado Que nadie vea aquello Venga, venga, venga Venga, 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 hombre ¡No! ¡Corre, corre! Uf No, pero Hostia 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 Hasta ahora ni la hemos mirado al pasar Joder, venga, vamos Están andando por todos lados ahora Están andando por demasiados lados ahora Venga, venga, vamos Venga, vale, vamos para adelante Vamos para adelante Corre, 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 corre Cuidado por aquí, cuidado por aquí Esto debe ser peligroso El helicóptero enemigo A luz de suplicación actual Oh El Freddy Charly ya no es nuestro A todas las patrullas, han llegado los suministros Voy a salir de aquí Uy, va Perdona Perdón Allí Opa Me está retando Un enemigo, están inhabilitados Uf ¡Hombre! Ahora sí que has caído La sigla consigue Chul salta mucho ¿Eh? Venga, allí, allí, allí Venga, recargamos y nos movemos Nos movemos Por allí, compañero Bien Una cabeza aquí buena Aquí buena Hostia, hostia, hostia Tenemos aquí otro Y aquí tenemos otro Vamos a estar solo Que no vea En el puntero láser Que no lo vea A todas las patrullas Misiles enemigos en el aire Oh, está cayendo ahí No, lo hemos matado Lo hemos matado Tiene que haberle disparado Tiene que haberle disparado en el aire Tira el plato A ver, vamos Uf, vamos a ver Vamos a ver Venga, venga, venga Desplegamos Llegamos al frente Todo Está infestado Todo Está todo lleno de enemigos Cuidado Cuidado detrás También hay gente detrás Madre que los paridos Está lleno Cuidado Cuidado al entrar 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 Vamos a avanzar, vamos a avanzar ¡No! ¡Cuidado! ¡No hemos caído! ¡Vamos compañero! ¡Corre! ¡Corre! Vale, hemos ganado Hemos ganado, pero... Bueno, 6-5 no está nada mal, ¿no? Pues esto es todo, chicos Si os ha gustado, dad like y subo más Battlefield Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima